¿Qué pasa con Innova? Sí, ya los conocíamos, pero se nos complicó un poco en la cancha. Bueno, ahora en este grupo los dos han clasificado. ¿Qué expectativas tiene Sacoliveros en la siguiente ronda? Imagino que van para campeón, obviamente. Claro, siempre el objetivo de un equipo es llegar a ser campeón y a seguir dándole con todo, que todavía falta bastante. En particular, ¿tú jugabas en algún equipo aparte? Sí, juego en Alianza Lima, teoría 2001. ¿Y siempre has jugado de 10? No, ahí me ponen de volante y con tensión, pero acá le pido la oportunidad al profesor para que me ponga en esa posición. ¿Tienes algún referente en el fútbol profesional? Ahí en Neymar. Neymar es... quiero llegar a ser como él. ¿Siempre lo ves? ¿Siempre tratas de seguir sus habilidades, todo eso? ¿Practicar en los entrenamientos? Sí, siempre intento ver sus videos y todo, ¿no? Para poder imitarlo también y llegar a ser como él.